Empezaría con un me levanto, pero no tengo energía para tanto Un verano no se mide en grados, sino en planes improvisados En mayo en manga corta, aplatanado hasta en la sombra No soy vago, soy persona, y a 40 grados una casi sopa Andando por la orilla, esquivando las colillas Mataría por una cerveza fría Tarareando melodías Vivo en un eterno verano Muero al levantarme tan temprano Vivo en un eterno verano No hace nada, ya es demasiado Pegajoso por la crema, tengo arena hasta en la oreja Ningún mensaje en esa botella Y es que no quedan islas desiertas Jugando a palas, contando los toques No llego a diez, soy un poco torpe Pensando en nada, poniendo orden Voy mirando al horizonte Se ha calentado la sandía Ese chiringuito, ese chiringuito me deja en la ruina Mataría por una sangría fría Tarareando melodías Vivo en un eterno verano Muero al levantarme tan temprano Vivo en un eterno verano Vivo en un eterno verano No hace nada, ya es demasiado Esto es el apocalipsis Esto es el apocalipsis Me he quemado como un guiri He empezado la dieta del kiwi Como de todo menos kiwi Vivo en un eterno verano Vivo para pa 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 No hacer nada Para, 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 para Vivo en un eterno verano Muero al levantarme tan temprano Vivo en un eterno verano No hace nada, ya es demasiado Vivo en un eterno verano Muero al levantarme tan temprano Vivo en un eterno verano No hace nada, ya es demasiado Vivo Muero Vivo en un eterno verano No hace nada, ya es demasiado Vivo en un eterno verano Muero al levantarme tan temprano